El agave o maguey, como lo conocemos en México, es una planta suculenta, característica del desierto norteamericano. Esta crece en forma de roseta y puede llegar a medir más de 3 metros. Tiene muchos usos, como aguamiel, jarabes, pulque y mezcal, sus pencas para la barbacoa de hoyo, sus espinas como agujas y clavos, su fluorescencia como vigas y sus fibras para cuerdas y textiles. El agave se reproduce a través de su vida de dos formas, por clonación, hijuelos, y por inflorescencia, polinización. Justamente, los murciélagos juegan parte fundamental en la polinización de esta y muchas otras plantas en el desierto, comiendo sus frutos y distribuyendo sus semillas. Aprovechamos para enviar un importante mensaje, ya que derivado de la reputación que adquirió el murciélago por la pandemia de COVID-19, muchas personas en las zonas rurales están capturando y matando al único mamífero volador. Detengamos esta situación. Los murciélagos cumplen la misma misión que las polillas y las abejas. Polinizan a las plantas. Si esto no se detiene, olvídate de los mangos, plátanos, cacao, guayabas, agave, dátiles, duraznos, higos, aguacates y muchos más. Las cabezas o piñas se cuecen para romper las cadenas de polisacáridos, fructanos, y obtener azúcares sencillos, que son comestibles y fermentables. El tipo de cocción y el combustible utilizado contribuyen a definir los aromas del maguey cocido que transmiten al mezcal. Los hornos de pozo, revestidos de piedra o mampostería, se calientan con combustible orgánico, por ejemplo, de encino, mezquite o hasta el mismo maguey que cumplió su reproducción. Y se cubren con petates, pencas de maguey, lonas y tierra. Los hornos elevados de mampostería utilizan leña o vapor, y las autoclaves usan vapor o presión. Después de que las dulces mieles son obtenidas por el machucado, prensado y enjuagado de los magueyes cocidos, estas se transportan por tuberías internas hasta las piletas de fermentación. Las mieles se almacenan en las piletas de fermentación, donde se les agrega agua. Los microorganismos transforman los azúcares en alcohol y dióxido de carbono, que sale a la superficie en formas de burbujas. Por medio de otras rutas metabólicas, forman otros compuestos que agregan aromas y sabor al mosto. Se puede fermentar al ritmo natural del proceso o acelerándolo con pulque, cortezas u otros agentes químicos. Se pueden usar troncos huecos, cueros, hoyos en la roca, tinas de diversas maderas, mampostería, plástico o acero inoxidable. La gran diversidad de géneros, especies y cepas nativas de microorganismos es poco conocida. Las cepas controladas optimizan el proceso, pero restan diversidad. El material del recipiente, la pureza y los minerales del agua también influyen en las características del mezcal. El mosto fermentado se calienta para evaporar el alcohol y otros compuestos. Los más ligeros, como el metanol, salen en la primera fracción que es eliminada. Las siguientes fracciones contienen los diversos compuestos que constituyen el mezcal, incluyendo el etanol, cuya concentración disminuye a lo largo de la destilación. Los destiladores pueden ser sencillos como el filipino y construirse con ollas de barro, casos, troncos y carrizos. También hay alambiques de tipo árabe, rústicos o industriales con calderas y serpentines de cobre o acero inoxidable. En ambos casos, la destilación es discontinua. También se utilizan columnas de destilación continua. Para calentar el mosto fermentado, puede utilizarse vapor, gas, electricidad o maderas duras, cuyo calor estable permite controlar la destilación. Se requiere innovar para obtener mayores rendimientos del maguey y la leña durante la destilación del mezcal, sin alterar la identidad del producto. Las fracciones de la destilación se mezclan para llegar a la graduación alcohólica deseada, de 45 a 60 grados conforme el gusto tradicional local. En ocasiones, se agrega agua purificada de manantial o de pozo para envasar en graduaciones más bajas. Una vez que todo esto pase, te esperamos en San Luis Potosí para que puedas disfrutar de los recorridos de la ruta de mezcal que tenemos. Hashtag Cada Rincón Una Aventura